Cada día somos más los que vamos a alcanzar Las metas que nos da la vida, que nos da un día a día Todos lo vamos a lograr, juntos vamos a triunfar Siempre unidos en la fe, sin descansar hasta vencer Con un poco yo llegaré, y en equipo jugaré Mano a mano a competir, la victoria vive en ti Dame tu mano, vamos a hacerlo Todos podemos, ya estamos aquí Es el momento, yo ni después Yo le agradezco su cooperación y trabajo de entrega En la organización, para que las actividades Que se desarrollan en nuestro centro educativo Sean de gran calidad Les recuerdo, viceministro y doña Teresida Deseado, doña Teresida Vaya, locutor que tiene, no sé Déjenme decirle, doña Teresida y viceministro Todo lo que usted ve aquí es nuestro Los abanderados, el personal que me rodea Por eso le pedí hace un momento Que podemos ser politécnicos Porque tenemos el material, las condiciones Para hacerlo Díganos todos, yo soy dominicano Yo soy dominicano Que Dios lo bendiga Muchas gracias Gracias Cuando estemos aquí Es el momento Es el momento De unir los huesos Es el momento De ir a cantar Vamos humanos Únemos manos Que todos juntos Podemos llegar Es el momento Vamos a hacerlo En el día de hoy y en este mes tan importante para la patria como es el mes de abril tengo el placer y el honor de recibir de visita a nuestro viceministro de la patria al licenciado Luis de León quien ha estado con nosotros con educación de calidad, con educación de valores, como arma fundamental para que tengan la libertad que demandan estos tiempos la otra, la libertad, en la cual habría un gran filósofo asiático Grimmu que tiene un libro que se llama La otra, la libertad, aquí se llama la libertad, la libertad para sobrevivir, la libertad para realizarse y la libertad para posteridad ¡Que viva el 50 aniversario de la revolución de abril, que viene aquí para ella! ¡Que viva ahora, 50 años después, la revolución educativa que ha preservado el presidente de la río Medina! ¡En homenaje a Duarte, a Osto, a Luterón, a Solomé Melella, a Cristina Papín, a Mariano Camares, a la de Sara Pinamar, a Francisco Alberto Camaño de Lló y a Juan Pau, que es el personaje de quien se invita! ¡Muchas gracias!